...debe ser accesible para toda la población. Un medio del futuro debe incluir a todos los soportes que existen en la actualidad. El receptor como productor de contenido. Un medio del futuro gratuito y no electrónico sería ideal. Diferentes usos para un nuevo medio. Los medios del futuro deberían ser más participativos, generar una actitud más crítica con respecto a la realidad y acercar a las personas. Los medios del futuro nos acercarán cada vez más a los espacios más alejados. Tenemos que aprovechar al máximo las posibilidades que nos van a dar. Los nuevos medios se crean a la realidad. Que se le dan nuevas utilizaciones a los clientes. Pueden ser una transforma para encontrar trabajo. Nuevos dispositivos juntan nuevos usos. Una palabra infinita significados. Es fundamental el aporte y jerarquización, calificación de contenido de usuarios. Un medio en el futuro debería ser accesible a todo el mundo. La tecnología nos hace llegar información de primera mano. Internet es como un megamedio, soporte democrático que almacena todos los medios conocidos. Un medio del futuro hasta podría ser conocido. Espero que los medios del futuro sean accesibles para nosotros. Bueno, es como un puesto como hasta mucho.